Tienes una última oportunidad. ¿Sabes dónde está Santander? ¡Ándale! ¡Eso es! ¡Exacto! Santander está en los cinco continentes porque es uno de los bancos más fuertes y sólidos del mundo. Y por supuesto, Santander está aquí, con Banco Mexicano, para trabajar, crecer contigo y apoyarte. Por eso, Santander está aquí, Santander Mexicano. ¡Gracias!